El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está abierto a aceptar una invitación de su homólogo ruso, Vladimir Putin, de visitar Moscú, después de que retrasará su propia oferta de recibir al líder de Rusia en Washington hasta principios del próximo año. El presidente Trump espera recibir al presidente Putin en Washington después del primero de año, y él está abierto a visitar Moscú cuando reciba una invitación formal, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Serauka B. Sanders. El mandatario ruso aseguró hoy que ha extendido una invitación a Trump para reunirse en su país, e indicó que si se dan determinadas condiciones también está dispuesto a viajar a Washington. Putin dice que invitó a Trump a Moscú. Trump está invitado a Moscú, se lo he dicho, y yo estoy dispuesto a ir a Washington, si se crean allí determinadas condiciones, afirmó Putin, en una rueda de prensa posterior a la cumbre de líderes del bloque de potencias emergentes de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que concluyó hoy en Johannesburgo. Solo unos días después de la primera cumbre bilateral entre Putin y Trump celebrada el pasado día 16 en Helsinki, la Casa Blanca reveló que el deseo del presidente de Estados Unidos era mantener una segunda reunión con su homólogo ruso antes de finales de año en Washington. Pero tras el aluvión de críticas llegadas tanto desde la oposición demócrata como desde el propio Partido Republicano, Trump se corrigió y anunció a través de su asesor de seguridad nacional, John Bolton, que no se verá con Putin al menos hasta comienzos de 2019, cuando termina la investigación de la llamada trama rusa. Más noticias en MSN. ¿Qué es la canícula? ¿Cuánto dura? ¿Y qué hacer para no morir de calor? Las mejores imágenes de la semana diapositiva 1 de 31, Sydney, Australia, julio 25, Dancers Performed During America Call for Swan Lake on Easeat Capital Theatre on Julio 25, 2018 in Sydney, Australia. Foto by Don Arnold Barra Wire Image Anterior Siguiente Pantalla Completa 1 31 Diapositivas Copyright Don Arnold Barra Wire Image Barra GD Images Hacemos una selección de las mejores fotos de la semana que termina. 2 31 Diapositivas Copyright Stringer Barra Reuter Lampung Indonesia La lava fluye desde el volcán Anak Krakatau durante una erupción el 19 de julio. 3 31 Diapositivas Copyright Ángelos Tzortzimis Barra FP Barra GD Images Atenas Grecia se ve en autos quemados después de un incendio forestal que azotó la aldea de Mati el 24 de julio. 4 31 Diapositivas Copyright Iv Herman Barra Reuters Marche en Famene, Bélgica Los artistas llamados Le Coguple en Chocolat participan en el festival Estatúes en Marche, Estatuas en Marzo, el 22 de julio. 5 31 Diapositivas Copyright In Roque Barra Sutterstock Isla de Wigt, Inglaterra Camilla, Duquesa de Cornwallis, y la actriz Judy Ben disfrutan de los helados durante una visita a Osborne House el 24 de julio. 6 31 Diapositivas Copyright ABC Laos News Barra Sutterstock Provincia de Atapiu, Laos Aldeanos se quedan varados en el techo de una casa el 24 de julio después de que la presa Sepian Senamnoy colapsara. 7 31 Diapositivas Copyright Mark Colbe Barra GTI Images Sidney, Australia 1 Diseños se ven proyectados en las velas de la ópera de Sidney como parte de la instalación de Luz Paduk Hill y el 24 de julio. 8 31 Diapositivas Copyright Vincent Hanning Barra Epa Efe Barra Sutterstock Isla de Wigt, Países Bajos El Nuon Solar Team, Equipo Solar Nuon, presenta su nuevo auto solar, que se utilizará durante el Sassol Solar Challenge, Reto Solar Sassol, en Safari Park BXBergen el 24 de julio. 9 31 Diapositivas Copyright Mustafa Siftci Barra Nadolu Ajenki Barra GTI Images Antalya, Turquía se ven barcos en el puerto de Ausax el 25 de julio. 10 31 Diapositivas Copyright Mark Remisa Barra Epa Efe Barra Sutterstock Nonpen, Camboya Un monje budista medita en su pagoda inundada el 21 de julio. 11 31 Diapositivas Copyright Armendi Mani Barra Efe Barra GTI Images Jakova, Kosovo La gente mira a un hombre mientras salta desde el puente Urasengte de 22 metros de alto, 72 pies, durante la competencia anual de high diving, salto de gran altura, el 22 de julio. 12 31 Diapositivas Copyright Alfredo Estrella Barra Efe Barra GTI Images Jalisco, México Vista de la puesta de sol en un centro turístico de Puerto Vallarta el 22 de julio. 13 31 Diapositivas Copyright Tim De Waelle Barra GTI Images Wagneres de Luchon, Francia Un grupo de ciclistas se ve en acción durante la etapa 16 del Tour de Francia el 24 de julio. 14 31 Diapositivas Copyright Katja O'Grim Barra Empics Entertainment Barra Pa Images McPhys Fiel, Inglaterra Una instalación de luz en el Blue Dot Festival, Festival Punto Azul, el 21 de julio. 15 31 Diapositivas Copyright Brad Image Barra Sutterstock San Diego, California, Estados Unidos El actor Aaron Paul y su hija Storiana Abel Paul durante el panel del programa de televisión Breaking Bad en la Comic Con Internacional, Convención Internacional de Comics, el 19 de julio. 16 31 Diapositivas Copyright Marvin Rezinos Barra FP Barra GTI Images Managua, Nicaragua Los estudiantes marchan exigiendo la renuncia del presidente nicaragüense Daniel Ortega y su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo, el 23 de julio. 17 31 Diapositivas Copyright James D. Morgan Barra GTI Images Sydney, Australia Un intrépido Grinch es transportado desde un helicóptero sobre el puerto del puente de Sydney y la ópera de Sydney el 24 de julio durante las celebraciones de Navidad del mes de julio. 18 31 Diapositivas Copyright Artur Huidac Barra Nurfoto Via GTI Images de Montón, Canadá Un joven miembro de las primeras naciones presenta un baile tradicional durante la tercera competencia anual tradicional de Pogogo Reunión de Pueblos Indígenas de Estados Unidos, en el Festival Cade el 24 de julio. 19 31 Diapositivas Copyright Michael Dodd G Barra GTI Images Melbourne, Australia Grandes olas rompen sobre Mornington Pier el 23 de julio. 20 31 Diapositivas Copyright Dennis Falibose Barra Reutendas Suiza Los sopladores de Alford Cuerno de los Alpes interpretan una pieza de conjunto el último día del Festival Internacional Alford el 22 de julio. 21 31 Diapositivas Copyright Jala Amarein Barra FB Barra GTI Images Kunaitra Siria Una imagen tomada desde los altos de Igolan muestra una columna de humo que cruza la frontera el 22 de julio. 22 31 Diapositivas Copyright Tomás Kohler Barra Fototec Tomás Kohler Barra Fototec Tomás Kohler Barra Fototec Viajete Images Buenos Aires, Argentina La Policía Antidisturbios se espera cerca del lugar de la reunión del G20, Grupo de los 20, el 21 de julio. 24 31 Diapositivas Copyright Tiziana Fabi Barra FB Barra GTI Images Roma, Italia Un oso con una sandía congelada para refrescarse durante una ola de calor, en el zoológico Bioparco di Roma el 25 de julio. 25 31 Diapositivas Copyright Lissi Niesner Barra Reuters Virgen, Austria El refugio de montaña Von Matrayer Brilla al atardecer en el Parque Nacional Oe Tauern el 23 de julio. 26 31 Diapositivas Copyright Los bailarines se presentan durante una presentación ante los medios de Swan Lake Onyce, El Lago de los Cisnes Sobrehielo, en el Capitol Seattle el 25 de julio. 27 31 Diapositivas Copyright Arthur Widak Barra Nurfoto Viajete Images Monton, Canadá Una mujer pasa frente al mural que representa Old Stratcona de hace 100 años en el área de Old Stratcona el 22 de julio. 28 31 Diapositivas Copyright Noa Verga Barra FP Barra GTI Images Jersey Daly, California, Estados Unidos Los bomberos reclusos combaten el incendio que se registró de Fergus en el 22 de julio. 29 31 Diapositivas Copyright Muhammed Enes Yildirim Barra Nadol Uajenki Barra GTI Images Estambul, Turquía Los nadadores compiten durante la 30 carrera de natación intercontinental Samsung Vosforus Cross Continental, organizada por el Comité Olímpico de Turquía el 22 de julio. 30 31 Diapositivas Copyright Vaz Ratner Barra Reut en Nairobi, Kenia Los espectadores miran mientras las excavadoras derriban casas para dar paso a una nueva carretera en el barrio pobre de Kibera el 23 de julio. 31 31 Diapositivas Copyright Fallazas Isis Barra Reuters Pesawar Pakistán Las mujeres se forman para emitir su voto en una mesa electoral durante las elecciones generales celebradas el 25 de julio. 31 31 Diapositivas Las mujeres se forman para emitir su voto en una mesa electoral durante las elecciones generales celebradas el 25 de julio.